Esto es un poco de todo. En agosto de 2016, este hombre pesaba 200 kilos, así que decidió hacer algo al respecto y después de dos años de mucho esfuerzo y perseverancia, logró bajar más de 130 kilos. Por cierto, dice que decidió hacer este video para inspirar a la gente y probar que nunca es tarde para hacer un cambio positivo en tu vida. Amigo épico, mal. Amigo, ¿qué no así? Amigo, ¿ese es él? Amigo épico, mal, ¿eh? Gracias a la conducta por los trebles. ¡No! Amigo, está mejor que yo. Amigo... Amigo, está mejor que yo, boludo. Amigo, what the fuck. Amigo y pesado, 200 kilos. Gracias, Jory, por dejar la video, amigo. Amigo, ven ahí, amigo épico, mal. ¿Te atreverías a acercarte tanto a un oso negro con tal de conseguir la foto perfecta? Me voy a comprar gaseosa. Johnny, acabas de mover un chabón, boludo, que bajó 130 kilos y vos vas y te compras una gaseosa, boludo. Tomá agua, Johnny. Johnny, quedate en tu casa y tomá agua. Me pregunto, ¿quién sacó a pasear a quién? Amigo épico, mal. En este video del canal Make It Extreme están convirtiendo a una motosierra en un cortador de concreto. No entiendo qué es esa mierda, boludo. No, what the fuck, amigo, épico. Re charra, boludo. Qué lindo que es la tornería, dice Herr. Mira, Herr. Agarrame los dos huevos. Este impresionante velero utiliza alas para flotar, por así decirlo, sobre el agua y para maniobrar mejor. What? Eh! Eh! No, vayas a estar en el agua y ver que eso se te acerca. Vayas a estar así en el agua, nadando, mirás para atrás y se te acerca eso, amigo. ¿Qué haces? Este video de DayE Shibata se llama Gradations o Gradaciones en español. No, uu, qué rico. Dame un arrocito, uu. Qué rico un arroz, boludo. La puta madre. Ah, o tienes cosas que no se ha ido hace 5 minutos También está bueno O cosas que no se ha ido hace 5 minutos Yo no entiendo nada de esto, boludo Una gana de meterse en el c*** Un par de uno, ¿no? ¿Quién se lo quiere meter en el c*** de esto, boludo? Este hombre decidió hacerse un casco de Lego En tamaño real, así que creó un modelo digital Y lo imprimió en 3D Allí el automata No se molesta Gracias, Rob, por lo pobre Tío, épico, mal, ¿eh? Sí, igual hay que saber hacerlo, ¿no? Amigo Nada, amigo, zarpado Amigo zarpado, boludo No, amigo Algo miedo Esto es como mierda No Amigo Amigo, ¿ustedes pueden hacer esto? Sin tener a nadie arriba ¿Pueden hacer esto? ¿Ustedes cortan la bandera? Amigo, es imposible para mí ¿Cómo mierda? Amigo Hola, Shele, ¿todo bien? Amigo Nada, para... ¿Ese es fake para ustedes? Para mí es fake, boludo Yo no puedo hacer nada, amigo No, no, amigo What the f*** Alta fuerza, boludo Los rusos nunca me dejan de sorprender Con sus extrañas creaciones Y este... Johnny, yo te dije Te dije que arte Y tomar agua, boludo Vídeo en el que modificaron un coche Para que en lugar de limpia parabrisas Tuviera un lanzallamas No es la excepción ¿Cómo? No, bueno No, bueno, ¿qué? O esto es más serio No, bueno, ¿qué es lo que se va a hacer? Pero mira Amigo, es muy jugado eso Amigo, es muy jugado eso Amigo, te puede explotar toda la mierda, ¿no? No, no les cae una Aquí son rusos, ¿no? What the f***, boludo Buah Buah, amigo, what the f*** Épico Autoregente, ya son rusos Esta estatura de Shinchan Es definitivamente de las más extrañas Que he visto a alguien hacer Guato, bonita No, bueno ¿Qué es eso? No sé qué es, boludo No, amigo, épico Pero, ¿de qué es esto? A mí, ¿pero qué es un chabón? Una mina sería esto No entiendo Alto shot Mira, re bien hecho No sé qué es, ¿eh? No sé qué es ¿Qué dibujito es? No, mira dónde lo agarra, boludo ¿Qué hace? No, juegme que viene un cocodrilo Juegme que viene un cocodrilo ¡No! Man Era obvio, amigo Era obvio Pero, amigo, alto miedo What the f*** Alto cagazo, boludo Sí, sí, yo me cago todo ¿Qué pasa? ¿Está prendiendo fuego todo, boludo? No Amigo, está re jugado Está re jugado ese loco Está re jugado Amigo, está re jugado Sí, debe tener el orto 200 grados, boludo Tiene una gana de morir Y obviamente llega ahí Para que se lo paguen, boludo Gracias oso Pará, ¿viene el oso? Acá, se habló eso Por unirte al club Amigo, épico mal eso, ¿eh? Una gana de bajar ahí, boludo No, no Amigo, what the f*** Épico mal, boludo Sí, sí, amigo No, no, no Miren, boludo Toda la gente que hay acá Todo por un pelotudo se cayó, boludo ¡Hala, hala, 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 chaval Guay Guay Me aparecían hormigas, boludo ¿Qué aparece ahora? Sí, cae bien y caen todos a salida Hola, Enzo, ¿todo bien? Me pensé en una horca, boludo ¿Dije un gato? No Hola, Sere Hola, Polo ¿Estoy bien? Amigo El que graba, pero soltá la cámara, forro No, no, no La pasó re mal, Api, boludo Corre, Api Mira, la pasó muy mal Trajo 10 litros de agua, mal, boludo Vuelto pelado el que maneja, boludo Api, cuco Pero, amigo, pero ayúdenlo No, Dios, no puede no tener forro Pero soltá la cámara y ayúdenlo con las dos manos, forro, hijo de puta No, no, no suelta la cámara Se está rodando y el otro suelta la cámara, boludo No sé si la tengo a la cabeza la cámara, cosa que dudo ¿Está enganchado al kayak ese? Vale, calla Calla, calla, calla Que no sé muy bien, ahora sí Es una GoPro Gracias, Freddy, por el trébol Hola, Brian Mal las visitas, boludo Alto pelado, mira, está pasando re mal ¿Qué onda, Gio? No, era uno solo, era uno solo Ese pendejo a la pileta Uh, amigo, amigo No, 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 amigo, se tiró Repiola, amigo Pasó, pasó reclina, amigo Alto, salto Toma, viste, hacía natación de chiquito, boludo Esto es re típico en las casas de Estados Unidos, boludo La otra vez estábamos viendo con Vector Antes de que se mude a Andorra Estábamos viendo casas, viste, allá en Estados Unidos Y las casas de 100.000 dólares de Estados Unidos Todos tienen estas piletas, boludo 100.000 dólares salida Alta casa Todas Pero alto clavado se mandó Gracias, Green, por los tréboles Amigo, alto clavado ¿Se imaginan, boludo Que cuando saltaba Se enganchaba con esto? ¿Se imaginan? Salta ahí, dish Se engancha con esto Y se da la nuca contra esto Y se muere Y el pendejo también No, 2 por 1, boludo Gracias, yo por los tréboles A vos no te pagan 100k los de Nimo 100.000 dólares nunca Jamás Estaría más bueno Pará No, pará alto fiambre Amigo, esto me puede hacer bañado Me parece ¿Es un fiambre esto? ¿Está dormiendo? ¿Está dormiendo? No, aquí tiene una serpiente No mirás que tiene una serpiente acá, boludo Pensé que explotó algo Pará No mirás que tiene una serpiente ahí Amigo No Casi lo mata eso Amigo Casi le hace mierda a la cabeza Vos tenés una serpiente Un pendejo Amigo Che ¿Quién de acá del chat Tuvo una serpiente? Amigo ¿Quién mierda Tiene una serpiente en la casa, boludo? ¿Quién mierda Tiene una serpiente? No estoy puesto pa' love Quiero estar en el club Agotá, molesto Rapidito, one tap Por todo lo mío Mato y muero Los que traicionaron Se murieron Yeah No estoy puesto pa' love Quiero estar en el club Agotá, molesto Rapidito, one tap Por todo lo mío Mato y muero Los que traicionaron Se murieron La vida te va enseñando Inomablemente A quienes descartar Y quienes sí siguen